Bienvenidas sean de nueva cuenta, les abro las puertas de mi casa para que vean cómo puse mi arbolito de navidad este año. Me encantó y espero que a ustedes también les guste. Aquí comencé poniendo las luces, obviamente es por donde se empieza, por la parte de abajo y algo que tienes que tener en cuenta es que estés cerca de donde lo vas a conectar para que no batalles al momento de meter las extensiones. Yo aquí en este caso tengo un espacio bastante reducido para poner el arbolito y no puedo pasarme para atrás para darle vuelta y darle vuelta, así que lo hago de la mejor forma que puedo. Como pueden ver también en el video, ahí están mis pequeños ayudantes, mis dos niños. Se los presento y la verdad es que pasamos un muy buen rato poniendo el arbolito de navidad. Me ayudaron mucho y creo que lo disfrutaron bastante. Pueden ver cómo estoy metiendo las luces entre las ramas. De eso se trata de que el árbol quede bastante iluminado, no solamente de la parte de adelante, sino también las partes más profundas del árbol. O sea, donde están las ramas más metidas, también hay que tratar de meter las luces por esa parte para que el árbol se vea completamente iluminado. Yo en esta ocasión utilicé una extensión de luces de creo que 400, no, mil focos LED y además le puse otra. Creo que me excedía un poco, pero así es como me gusta que quede súper, súper iluminado. Y así de eso se trata, de que sigas metiendo las luces. Primero empiezas por la parte de abajo, luego te pasas al centro y luego por último la parte alta del árbol. Y si te sobra, si te sobe extensión, pues puedes regresar a la parte de abajo y darle otra vuelta más. Aquí ya pueden ver cómo casi estoy terminando y la verdad es que es la parte más complicada de hacer y también la parte más complicada de quitar porque hay que quitar las luces y desenredarlas. Pero bueno, todavía nos falta mucho para quitarlas, así que no hay que pensar en eso, hay que pensar en lo bonito que se ve. Aquí estoy metiendo la otra serie de luces que yo tenía y vean cómo la estoy enredando y la estoy regresando hacia la parte de abajo y buscando dónde se vean huecos. Y aquí ya estoy empezando a utilizar este listón que es grueso y yo les recomiendo que busquen este tipo de listón. Compren unos dos o tres porque esto es lo que le va a dar muchísima vista a su árbol de Navidad. Yo aquí comencé poniéndolo de una manera y terminé poniéndolo de otra completamente diferente porque sentía que se veía mucho, mucho mejor. Pero vean cómo cambia el árbol cuando le metes este tipo de listón. Lo haces ver más frondoso, aunque sea muy pequeño. Yo utilicé tres diferentes. Yo tenía, bueno, compré dos rojos y ya tenía uno color plateado. Y todo el chiste de este listón es irlo metiendo entre las ramitas del árbol. Ya ven que las ramas del árbol son flexibles, entonces hay que enganchar ese mismo listón con las ramas del árbol. Yo la verdad es que no le di una forma en especial. Yo solamente iba viendo por dónde quería que quedara el listón y dependiendo del largo es como vas a ir diseñándolo poco a poco. Aquí estoy metiendo el segundo listón y vean, se ve hermoso. La verdad es que sí me fascina cómo queda el árbol. Y ya como paso final, solamente nos queda acomodar todos los adornitos que tengamos. Yo en esta ocasión solamente tenía adornitos color plata, pero luego me di a la tarea de buscar los color rojo. Le puse las nochebuenas color plata. Esas esferas que me ven colocando ahí color plata son las del año pasado. Pero después también encontré esferas grandes color rojo. Le puse esas ramitas también en la parte alta del árbol. Ahorita van a ver cómo quedó. Y luego paseando me encontré también unos listones muy bonitos que sentía que le quedaban muy bien a mi árbol y también se los puse entrelazados con el listón grueso, también agarrándolos con las ramitas del árbol. Aquí ven a mis ayudantes conmigo poniendo las esferas más chiquitas. Una actividad que les encantó a mis peques. Si pueden hacerlo con sus niños, háganlo. Y así me quedó mi arbolito de Navidad. Espero que les haya gustado este video. Que tengan muy, muy, muy feliz Navidad. Que se la pasen muy lindo con todos sus seres queridos. Yo soy Ingrid y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Bye.